¿Qué es el aeropuerto de Barajas? Presentamos la actuación de vehículos eléctricos en el aeropuerto de Barajas para mostrar cómo nos ocupamos de lo medioambiental en Aena, con el vehículo eléctrico. La razón para la Dirección de Medio Ambiente de introducir el vehículo eléctrico, en particular aquí en el aeropuerto de Barajas, deriva del hecho de que un aeropuerto es un lugar con mucha actividad y a la vez es muy extenso. Que requiere, por lo tanto, transporte en superficie, y eso genera bastante contaminación, motivo suficiente para intentar otros enfoques distintos de los vehículos convencionales. La iniciativa del ensayo de viabilidad de vehículo eléctrico corresponde a la Dirección de Medio Ambiente y dentro de ella se ha encargado a la división de energías renovables y eficiencia energética, la cual dentro de sus tres actividades principales tiene la de movilidad sostenible. En la actualidad nos han suministrado 10 unidades de vehículos eléctricos que están destinados a uso común, pero principalmente lo utilizan coordinadores para movilizarse por las diferentes zonas del aeropuerto. Su utilización es como la de cualquier otro tipo de vehículo con transmisión automática. Es un vehículo muy fácil de conducir y muy útil. Puede trasladar perfectamente a cinco personas y como la autonomía es más de 100 kilómetros, es perfectamente útil para utilizarlo aquí. La empresa adjudicataria de la instalación de los puntos de recarga ha sido en desaenergía y los puntos que instala son fabricados por la empresa General Electric. Entonces son puntos de recarga que cumplen la norma IEC correspondiente y en cuanto al nivel de seguridad está en modo 3, que es una protección incluso sobreabundante para evitar descargas a las personas que puedan tocar. Y en este proyecto han contribuido a través de un concurso. Por un lado, una empresa de renting de vehículos que es Northgate, proporcionando vehículos, unos pocos industriales, Piaggio, y el resto son o bien Citroën o Peugeot, que son de la misma familia que el Mitsubishi. Se trata de evaluar cómo van a funcionar. Hay varias incógnitas, una de ellas, por supuesto, es el consumo, pero luego es qué gastos hay de mantenimiento y sobre todo de gasto energético. Y por fin, el más crudo de todos, que es qué tal evoluciona a lo largo de su vida y qué vida tiene la batería, que es la parte cara. En un vehículo eléctrico, más o menos la mitad del precio total es la batería. Es decir, la razón para que sean de momento tan caros es que la batería vale un dinero. En un coche como estos, que puede estar por los 35.000 euros, el coche realmente vale 17.000. Es lo que costaría ese coche si fuera de motor de pistón. Se cree que pueden durar del orden de cinco años, recargándolo un cierto número de veces, pero queremos comprobarlo y ver qué tal envejece, además, porque no siempre va a tener la misma capacidad. Gracias. 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 Gracias.